Y vamos a ver ahora el encuentro de Mitchell con alguien muy conocido por sus papeles en la serie Más de Plástico. Vamos a verlo. Y seguimos viendo más personalidades y celebridades que han estado en esta presentación. Yo esta entrevista no quería hacerla, porque tú ves a esta pareja que resuma belleza, juventud, simpatía, y luego salgo yo y lo estropeo, ¿sabes? No, no, no me paráis, porque tampoco es cuestión de hundirme tanto, ¿no? Pero estamos con Lidia Torren y Jaime Astray, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo os he sido tan guapos, en serio? Bueno, en Almería sería, ¿cómo os he sido tan bonitos? ¿Bonitos? Pero que el acento, te da falta el acento cerrado ahí. ¿Cómo os he sido tan bonitos? ¡Muchos, tan entrañables! ¿Cómo lo soy, en serio, ya, explicándonoslo? Pues, yo es que soy almeriense, entonces eso va en el gen. Ella, no lo sé, ella es catalana, entonces... Pero es un bellezón, vamos. Por supuesto, vamos, lo estáis viendo. Bueno, yo ya te digo, yo tengo excusa, porque la gente de Almería son muy guapos, coño. Lidia. Bueno, salvando una excepción grande, pero bueno. Bueno, estáis aquí apoyando al cine almeriense. ¿Y para cuándo cine, Lidia? ¿Para cuándo? A ver, yo he hecho interpretación durante cinco años en Barcelona, y es verdad que hice una película con 14 años. Era una opera prima de una chica que se llamaba Elena Trapé, que había estudiado en Skak, y bueno, hice una peli con ella, pero desde entonces cerré la puerta porque ya trabajé, estudié, y... Pero a mí me gusta, o sea que yo dejo eso abierto para los futuros. Llámame significa eso, ¿no? Claro, oye, no lo descarto. Es verdad que te digo una cosa, para ser actriz hay que invertir energía, tiempo y dedicación, ¿eh? O sea, no es algo que también te toque con una marita mágica, que hay mucho trabajo detrás. Oye, te digo, la interpretación me ha gustado desde siempre, he estudiado para ello, y yo, si volviese a retomar eso, me pondría más en serio, eso seguro. Mamá, es la de First Day, ¿sabes? La que vemos tú y yo, no va de camarera hoy, va mucho más guapa. ¿Tienes pareja? Sí, sí, todavía tengo. Casi la lías, ¿eh? Casi, casi la lías. No, yo intento. Va en el gel, ¿no? Eso sí que va en el gel, ¿no? Cualquier momento vamos a ver si emparejamos a cualquier persona por ahí, ¿no? Él sabe que yo soy Celestina siempre que puedo. Ah, y pregunto, ¿de quién hablábamos entonces? Porque era otra persona, tercera persona, ¿no? Entiendo. ¿El qué, el qué? Lo de emparejar, digo. Ah, no, no, no. Ella quiere emparejar todo el rato a gente, entonces por eso te preguntas. Por eso te preguntas. Bueno, luego hablamos, ¿vale? Para que no se alarguen esto. Y tú, Jaime, ¿en qué estás ahora? Cuéntame, ¿qué cositas? ¿En qué estoy? Bueno, esta noche tengo programa, así que voy a cenar. ¿Tienes ahora programa, en serio? Tengo programa esta noche, vamos a cenar, y le voy porque es en directo desde las 12 de la noche. Y bueno, tema de publicidad, tema de... Aparte, me he formado en un curso de comunicación que ojalá eso lleve algo más. Y bueno, tema de moda, fútbol... No me acuerdo. Lo que salga, viajar a Almería, entre todo eso, viajo a Almería cada dos por tres. Entonces... Bueno, vamos a hacer una cosa. Tú dejas a Jaime aquí, que está muy leado, y tú te vienes a Almería conmigo, allá a Fical, ¿vale? ¿A dónde? Este año, a Fical, al festival. Venga. ¿Y tú a él te lo dejas aquí? Él que... Que siga el chiringuito y nos vamos tuyo para allá. Venga. Yo te digo dos o tres sitios donde tienes que ir. Te quedas en casa de la Jeli, de mi madre, y ya, que tú ya la conoces y estás encantado de ir a la habitación para ti, y que te saquen por ahí de fiesta. ¿Hacemos eso? ¿Hacemos eso? Venga, vamos a decirlo. Pues entonces nos vamos a Almería, ¿no? Vente. Vente a Almería. Vente, vente. Michelle, no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Dónde vamos a meter a tanta gente? Tú estás quedando con todo. No sé.